Nada. Hay que esperar, licenciado. Total, que no debe tardar. Así que, por favor, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba usted, señorita Olivares? Se le come al licenciado, ¿por qué? ¿Me puede mostrar su llavero, por favor? Las llaves que se le entregaron para cumplir con su trabajo. Sí, sí, por supuesto. Sí, esta es la llave. Bueno, ¿me pueden explicar qué es lo que pasa? Es que no entiendo. Pues resulta que uno de los reconocimientos de la oficina del licenciado Sánchez Zambrano se ha extraviado. Y es curioso porque de esa oficina solamente tres personas tenemos la llave. Usted, Claudia y yo. Claudia y yo no somos. Es una pieza de oro que no es muy valiosa, pero que Fabián aprecia mucho. A ver, permítame, ¿me están echando la culpa a mí? Digo, las que están más cerca de la oficina son esta señora y su guarura. Hay varias personas que la vieron entrar a la oficina del licenciado después que su secretaria se fueron a comer. ¿Cómo ustedes están creyendo que yo fui la que me... No, 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 obviamente tenemos que averiguar. Pero si el reconocimiento no aparece, vamos a tener que proceder conforme a la ley. Pero, licenciado, ¿por qué me ponen a mí como la única sospechosa? Es interesante. Fíjese que es muy interesante porque es que ese reconocimiento estaba ahí, estaba ahí en la oficina cuando antes de nosotros irnos a comer. Y regresamos ahorita y ya no está. Mira, yo cerré la oficina con llave. Y usted tiene llave para entrar en ella, ¿verdad? Elena, de veras, este, qué lástima, pero... ¿La vieron? No tiene caso que se siga siendo la inocente. Mi envío puede hacer cualquier cosa. No, 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 Elena, Elena, por favor, cálmese, cálmese. Nunca una ladrona. Por favor, cálmese, Elena. Y esto seguramente es algo que usted, usted de su guarura hicieron para que... No, no, cálmese, por favor, Elena. Es que licenciado me están haciendo quedar mal. Yo jamás me he robado nada, algo que ni siquiera conozco, no he visto. A ver, dígame, ¿quién? ¿Quién? ¿A qué hora? Que me lo digan en mi cara mejor. Se lo van a decir porque esto amerita que la despidan inmediatamente. ¡Mire, cállese, por favor! Elena, por favor, cálmese, por favor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya, perdón, perdón, licenciado, yo lo explico, ¿eh? Sencillamente se ha extraviado uno de los reconocimientos que le entregaron a usted el año pasado. Bueno, se lo robaron. Y hay testigos de que fue la señorita Elena Olivares. Mis nervios, licenciado.